Ando lejos de mi patria, lejos de mi madrecita Porque yo vendí a mi padre, y hoy me busca la justicia Ando en dollo de parranda, cansado ya de tomar No sabiendo que a mi padre, lo acababan de matar Yo no sé como mi madre, dio conmigo esa mañana A tu padre, lo ha matado, Luis Martín en la campana Yo corrí casi llorando, a buscar a aquel cobarde Con mi pistola en la mano, para vendar a mi padre Le tiré por la ventana, y le di cuatro balazos El primero en la cabeza, y los demás en los brazos Me pasé pa'l extranjero, y fui a dar a Colorado Solo Dios y yo sabemos, los trabajos que he pasado Ayer recibí una carta, de mi México querido Diciéndome que mi madre, también había fallecido Descansen en paz mis padres, yo me quedo sin consuelo Para esperar la justicia, de los hombres y del cielo No, 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 no Gracias por ver el video.